Hola chicos soy Tevito's Game pero me pueden decir Teddy. El día de hoy revisaremos la actualización y como podemos ver el banner son todos los caballeros SS y X. Dice se duplicará la probabilidad de invocación después del evento Artemisa, Alonades, Odiseo y Exclamación de Atena no se unirán a la app pool. Tenemos más noticias que ya las vamos a revisar. Vámonos a fiesta del castillo. Tenemos el libro de omnipotencia de lunes. Aquí vamos a ver, vamos a tirar por la pieza más cara que de himnos que son las alas. Tenemos que nos dan un cofre de katia por iniciar sesión. Tenemos el cumpleaños de piso donde nos reclamamos aquí. Nos dan recompensas, inicio de sesión diario. Como pueden ver, es dos pesas para hacer misiones. Tenemos la máquina gacha de himnos. Chicos, esto si les falta fragmentos de himnos aquí es muy bueno, pero solo les recomiendo tirar las que están de inicio de sesión. No gastar diamantes por esto. Por ejemplo aquí dice comprar vigor tres veces, lo hacemos. Consume 100 de vigor. Entonces les recomiendo hacer esto si es que les faltan fragmentos de himnos. Solo con las misiones. Tenemos la recarga para obtener el ledkin de Shaka con las que nos cargaron la otra vez. Tenemos el intercambio. Aquí lo que más conviene es esto. Para que tiremos por la... ¿Está igual en el video que les presenté la otra vez? Bueno, gracias a eso vamos a destacar una pieza de himnos. Creo que las alas son las más caras. Tenemos recompensas por gastar cupones, recompensas por hacer misiones, inicio de... osea reclamación de vigor e inicio de... de... de sesión mensual. Vamos a ver que está la renacidad de himnos y de caras. Como podemos ver esta catia. Como podemos ver. Esta catia de aquí está. Y por lo que tengo entendido las alas son las más caras. Así que vamos a tirar al tiro por ellas. Gracias al intercambio que hice la semana pasada por las piedras. Tenemos dos tiros gratis más la once. Sacamos de más la... la pieza más cara que son las alas. Y esperemos que nos salga otra cosa. de las alas. Tenemos pura... purupito, calabro gratis, purupito, ahí me están saliendo piezas de... de catia. Bueno, espero que me salga otra pieza aparte del... de las alas. Eh... para que no me cueste tanto... salió coraza de libra. Bueno, que espero que nos salga otra pieza aparte de las alas nomás. Aunque creo que eso es mucho medir. Aunque creo que eso es mucho medir. Puro pito. Puro pito. Puro pito. Puro pito. No te creo. Pura... nos ayudan al pobre. Y... Tenemos la última. A ver... Tenía once. Tenía once. Tenía once. Puede ser que no cuente las dos... los dos tiros gratis. Puede ser que no lo haga. Porque tendría que haberlas sacado aquí. Pero bueno. Ya mañana compro las otras dos piedras. Y me salen las alas. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado el video de la actualización. Si es así. Dejen su like. Suscribanse y compartan. Nos vemos en un próximo video. Besitos, besitos. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!